En este video aprenderás a extraer cualquier animación de social media como este botón de suscríbete a mi canal, así que aprovecha y suscríbete. O cualquier otra cosa como este de sígueme en Instagram. Lo haríamos utilizando la aplicación CapCut y sin más preámbulo, comencemos. Para este efecto lo que tenemos que hacer es conseguir plantillas animadas con el fondo verde, es decir, con Chroma Key o pantalla verde. Y la que yo utilicé la voy a dejar en un link en la descripción. En mi caso lo que yo hice fue grabar la pantalla de mi celular, pero ustedes la pueden descargar desde su computadora, desde alguna aplicación o cualquier herramienta que tengan. Voy a crear un nuevo proyecto y voy a importar mi video base, es decir, el video original. Encima de este es que voy a colocar la plantilla que descargamos. Entonces para ello voy a la parte de superposición o en inglés overlay, selecciono y le doy a agregar superposición. Selecciono mi plantilla, la que acabo de descargar y le doy a agregar. Entonces yo voy a ir un poquito más para adelante y aquí, en esta parte es que voy a hacer la magia. La tengo seleccionada y voy a ir a la parte que dice Chroma Key. Voy a poner el puntero en el fondo verde y en la parte de intensidad voy a arrastrarlo hacia adelante. Hasta eliminar esos pequeños bordes verdes. En esta parte no hace falta utilizar el atributo sombra o el de intensidad vasta. Le doy al check y ya tengo mi animación. Lo que voy a hacer será colocarla con dos dedos un poquito más pequeña aquí debajo, debajo de mi foto. Y la voy a arrastrar un poquito más adelante. De esa forma aparecerá un poquito después. Aún un poquito más para adelante. Y se verá de la siguiente manera. Lo que vamos a ver si yo soy buen bonito. Si quieres aprender más trucos con CapCut mira este video y también suscríbete a mi canal para que sigas aprendiendo. Yo soy Eduard González y nos vemos.